El martes fue pospuesta la decisión sobre el posible traslado a un centro juvenil del joven de 13 años acusado de homicidio de su madre en Jallalía. Victoria Joseph se encuentra desde la Corte Criminal de Miami-Dade y tiene toda la actualización acerca de este caso. Adelante, Victoria. Gracias, muy buenas tardes. Se espera que en la próxima audiencia los abogados defensores presenten nuevos argumentos sobre su solicitud de trasladar a Derek Rosa a un centro juvenil en lugar de permanecer en una cárcel de adultos. Este martes compareció nuevamente en corte Derek Rosa, el adolescente acusado de asesinar a su madre Irina García, de 39 años, en Jallalía. La defensa argumentó que son necesarios los registros de las llamadas que el joven ha realizado desde prisión, así como las horas de instrucción académica que ha recibido para demostrar que la cárcel Metro West, donde está recluido, no es apropiada para él. Nosotros queremos tener la oportunidad de comprobar que él debe ser trasladado al centro juvenil y esa oportunidad se nos da el jueves. Parte de la oportunidad fue el viernes pasado, la segunda parte va a pasar este jueves, pero ya como dije, los récords son sumamente importantes, porque los récords van a colaborar el testimonio que están dando las personas de Metro West. La abogada informó que presentarán testigos para demostrar la supuesta violación a los derechos de Derek Rosa dentro del centro de detención Metro West. Él no ha podido usar el teléfono. Pienso yo, como digo de nuevo, los récords van a hablar por sí mismos. Solamente enseñar un récord de llamadas a mí no me dice nada, más cuando ningún número de los familiares está en esos récords. Entonces las llamadas en sí van a comprobar si en realidad él está haciendo llamadas o no. La Fiscalía se opone a que el acusado sea trasladado a un centro de detención juvenil y alegan que Rosa debe ser tratado como un adulto. Esta audiencia se produce un día después de que la Fiscalía Estatal hiciera públicas varias fotografías de la escena del crimen. En ellas se observa el arma homicida, un cuchillo ensangrentado sin punta. Otras dos imágenes captadas por la cámara de vigilancia muestran a la víctima sosteniendo a su hija recién nacida y luego se observa a Derek Rosa de pie junto a ella la noche del asesinato. La última foto muestra al adolescente posando con lo que parece ser sangre en su mano, la cual habría enviado a un amigo después del homicidio. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora retorno al pase al estudio.